¿Cómo aparece la divinidad de Cristo? Vamos a ver varios aspectos que me parecen muy importantes relacionados con este tema. En primer lugar, vamos a intentar contestar las objeciones, las pegas que suelen colocar los testigos de Jehová al tema de la divinidad de Cristo. Después vamos a ver si efectivamente la Biblia enseña o no que Cristo no sólo es un Dios, como ellos dicen, o un pequeño Dios o un mini Dios, sino que realmente es Dios de una manera total y todopoderosa. Y finalmente vamos a dar un repaso a la traducción de los testigos de Jehová a la versión del Nuevo Mundo para ver qué clase de traducción tenemos en las manos. Quisiera aclararles que voy a usar durante toda la noche, y posiblemente algunas cosas les van a sonar un poco raras, la versión de los mismos testigos de Jehová. Vamos a ver lo que la Biblia dice utilizando única y exclusivamente su propia versión, y en algún momento utilizaríamos también el texto griego del Nuevo Testamento. Vamos a ver esos textos que según los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, en un sentido pleno, y que simplemente es un pequeño Dios. El primero se encuentra en Juan capítulo 14 y versículo 28. Dice así en la versión del Nuevo Mundo. Y el razonamiento que suelen hacer los testigos de Jehová es, puesto que el Padre es mayor que el Hijo, el Hijo no puede ser Dios. Quisiera aclararles que esto lo único que indica es una tremenda ignorancia de lo que es la doctrina bíblica de la Trinidad. La doctrina bíblica de la Trinidad dice que el Hijo, en cuanto a Dios, es igual a Dios, por supuesto en cuanto a hombre, es inferior al Padre. Y Jesús, lógicamente, está hablando aquí como hombre. Porque cuando él hablaba como Dios, desde luego dejaba bastante claro que él no era inferior al Padre, sino que era igual al Padre. Acompáñenme a Juan capítulo 5, para ver cómo no solamente es que Jesús afirmaba y se hacía igual a Dios, sino que, de hecho, sus contemporáneos, la gente que lo escucharon, tenían muy claro que era así y por eso pretendían matarlo. En Juan capítulo 5, y versículos 17 y 18, dice así. Parece que las cosas eran bastante claras. No solo Jesús se hacía igual a Dios, sino que la gente que tenía alrededor se daba perfectamente cuenta de aquello. Y como dice el Talmud, el libro sagrado de los judíos, puesto que se hacía igual a Dios, le matamos. De modo que parece ser que incluso los asesinos de Jesús tenían una idea bastante más clara acerca de lo que Jesús decía de sí mismo que los testigos de Jehová. Vamos a ver otro pasaje que los testigos de Jehová suelen utilizar para negar que Jesús sea plenamente Dios, y para, según ellos, mostrar que no puede ser igual a Jehová. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 13, y de nuevo es un pasaje que indica que no saben distinguir el hecho de que en Jesús hay una personalidad divina y una personalidad humana. Marcos capítulo 13, y versículo 32, dice así en la versión del Nuevo Mundo. Respecto a aquel día o la hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. De modo que la interpretación, de nuevo, de la sociedad Watchtower, la corporación que controla a los testigos de Jehová, es, puesto que el Hijo hay cosas que no sabe, el Hijo no puede ser plenamente Dios. Será un Dios pequeño, un Dios creado, un mini Dios. De nuevo, aquí Jesús está hablando como hombre, porque desde luego, como Dios, sí que era evidente que sabía todas las cosas, y así lo entendieron sus discípulos. Yo les invito de nuevo que me acompañen al Evangelio de Juan, para ver lo que pensaban sus discípulos al respecto. Juan 16, y versículos del 29 en adelante. Y fíjense la afirmación de los discípulos de Jesús, acerca de que Jesús, como Dios, por supuesto que sabe todas las cosas. Juan 16, versículos 29 en adelante. Dijeron sus discípulos, ¿Ves? Ahora hablas con claridad y no expresas comparación alguna. Ahora sabemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te interrogue. En esto creemos que saliste de Dios. Las palabras de los discípulos eran bastante claras. Por supuesto, Jesús, como hombre, tenía limitaciones. Tenía que comer, para mantenerse vivo. Tenía sed, como cuando le pidió de beber a la samaritana. Se cansaba, dormía, y por supuesto, como ser humano, era limitado. Pero como Dios, sabía todas las cosas, y por supuesto, era igual a Dios. Acompáñenme también, en este mismo Evangelio de Juan, al capítulo 21, para ver otra de las afirmaciones de los apóstoles, acerca de que efectivamente Jesús, en su personalidad divina, conocía todas las cosas. Juan, capítulo 21, y versículo 17, Juan 21, 17, dice así. De nuevo, el conocimiento que tenía Pedro, que había pasado al menos tres años de su vida, al lado de Jesús, era que efectivamente Jesús sabía todas las cosas. Como Dios, era el único que en realidad sabía todas las cosas. El segundo grupo de textos que utilizan los testigos de Jehová para insistir en que Jesús, en que el Hijo no es Dios en un sentido completo, sino que simplemente es un Dios pequeño o un Dios chiquito, es aquellos textos que, según ellos, muestran que Cristo es un ser creado. Vamos a ver si efectivamente los textos muestran que Cristo es un ser creado. El primero se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, y versículo 14. Apocalipsis, o revelación, en la versión de los testigos de Jehová, capítulo 3, y versículo 14, dice así. Y al ángel de la congregación que está en la odisea, escribe. Estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Y la interpretación de la Watchtower es que, puesto que a Cristo se le llama el principio de la creación, eso significa que es el primer ser creado. Yo quisiera aclarar que esto es imposible totalmente en griego. En griego existe una palabra clara para primer ser creado, que es esta, prototictos. Si Juan hubiera querido decir en el Apocalipsis que Jesús era el primer ser creado, hubiera dicho prototictos. Pero la palabra que él utiliza en griego es esta. Incluso para el que no sabe griego, se puede ver que son bastante distintas a simple vista. La palabra que él utiliza es arjé, principio o comienzo. Pero esta palabra que aparece aquí, la palabra arjé, es la misma palabra que para indicar la fuente de algo. El lugar, el manantial del que brota algo. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es que Jesús es la fuente, el manantial, el lugar, la raíz de la creación, el arjé de la creación. En otras palabras, el mismo creador. No un ser creado, sino precisamente el ser del cual brota, del cual arranca, del cual surge toda la creación. El texto este no solamente no favorece la teología de los testigos de Jehová, más bien indica exactamente todo lo contrario. Como otro texto que suelen utilizar los testigos de Jehová para hablar de que Cristo es un ser creado, y que se encuentra en la carta a los Colosenses, Colosenses capítulo 1, Colosenses 1 y versículo 15. Dice así en Colosenses 1, 15. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y la interpretación que suelen dar los testigos de Jehová es, puesto que es el primogénito, esto significa el primer creado. Miren, si realmente Pablo hubiera querido decir el primer ser creado, hubiera dicho esto, el prototictos, el primer ser creado. Pero la palabra que Pablo utiliza es esta. Prototocos, el primogénito. Y primogénito para los judíos es un título más que la idea de que es uno el primero en nacer. Vamos a ver cómo en la Biblia, a continuación, la idea de primogénito es el que tiene la supremacía sobre algo, no el primero que nace. En otras palabras, si Cristo es el primogénito es porque tiene la supremacía sobre la creación, no porque haya sido el primer ser creado. Vamos a ver, por ejemplo, en el Salmo 89, el contenido que da a la palabra primogénito precisamente el salmista. Y vamos a ver que el título de primogénito indica una supremacía, un control, un poder legal y absoluto sobre algo, no simplemente el hecho de nacer el primero, como sucede, por ejemplo, en nuestra cultura. Si vamos al Salmo 89, y leemos desde el versículo 20 en adelante, veremos cómo se nos dice de David que era el primogénito. Pero vamos a ver qué implica primogénito. Desde luego no el primer nacido, porque David era el más pequeño de una familia numerosa. Dice así en el Salmo 89 del versículo 20 en adelante. He hallado a David mi siervo, con mi aceite santo lo he ungido, con quien mi propia mano será firme, a quien mi propio brazo también fortalecerá. Ningún enemigo le impondrá exacciones a él, ni lo afligirá ningún hijo de injusticia. Y de delante de él yo aplasté y dejé en pedazos a sus adversarios, y a los que lo guiaban intensamente seguía asestando golpes. Y mi fidelidad y mi bondad amorosa están con él. Y en mi nombre su cuerno es ensalzado, y sobre el mar he puesto su mano, y sobre los ríos su diestra. Él mismo clama a mí, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. También yo mismo lo pondré como primogénito, el altísimo de los reyes de la tierra. Si se fijan, dentro de toda esta teología hebrea, el primogénito es un título de supremacía. David no era el primogénito, era el último hijo de una familia, bastante numerosa, pero Dios lo iba a colocar como primogénito, como el que tiene la supremacía, sobre todo los reyes de la tierra. De la misma manera, cuando en Colosenses 1.15 se nos dice que Cristo era el primogénito sobre la creación, no se dice que era el primer ser creado. Para ser el primer ser creado, Pablo hubiera utilizado esta palabra, sino que lo que dice es que tiene la supremacía sobre toda la creación. En otras palabras, que es el creador. Y de hecho, el contexto en Colosenses 1.16 dice esto mismo, y por eso se ha cambiado en la versión de los testigos de Jehová. Fíjense, y les voy a leer lo que dice este texto, tal y como está cambiado en la versión del Nuevo Mundo. Colosenses 1.15 en adelante. Dice así, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Eso será lo que ponga en su versión. En la versión del Nuevo Mundo dice, Todas las otras cosas fueron creadas. En los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades. Todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las otras cosas, y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran. Y donde Pablo dice que Cristo es el que tiene la supremacía sobre la creación, donde dice que esa creación está sometida a su dominio, donde dice que Él es anterior a todas las cosas, a todas sin excepción, porque es el Creador, y todas las cosas aparecieron a partir de su mano, los testigos de Jehová han ido intercalando palabras. Como ellos creen que Cristo es una criatura, Cristo es anterior a todas las otras criaturas. Como ellos insisten en que Cristo es un ser creado, han introducido en su Biblia la palabra las otras cosas. Por un lado todo lo creado, por otro lado Cristo como ser creado. Pero esto es una pésima teología, y yo diría que es una aún peor traducción de lo que dice la Biblia. Y en el fondo estas son prácticamente todas las objeciones que plantean los testigos de Jehová para negar la divinidad de Cristo. Y como hemos visto, son objeciones que no objetan nada sólido ni sustancial. Voy a intentar en los próximos minutos explicar algo acerca de la divinidad de Cristo. Y quisiera aclarar que el tema es tan profundo y es tan amplio, es como un auténtico océano teológico, que vamos a tocar alguna costa, nos vamos a parar un poquito en algún puerto, pero por supuesto no vamos a poder navegar todo el mar en profundidad. Quisiera aclarar que en primer lugar la Biblia indica, no que hay muchos dioses, como creen los testigos de Jehová. Primero un gran dios Jehová, luego otro dios más pequeño que es Cristo, y luego una serie de diosecillos que son Satanás, los demonios y los ángeles. Esto se llama politeísmo, la creencia en muchos dioses. Y les guste o no reconocerlo, los testigos de Jehová son politeístas, puesto que creen que hay muchos dioses. Ahora bien, la Biblia enseña que sólo hay un dios, única y exclusivamente uno. Y cómo es ese dios es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Yo les pido que me acompañen al libro de Isaías, donde vamos a ver varias lecturas en las que se afirma claramente que solamente hay un dios. No hay varios dioses, uno grande, Jehová, otro más pequeño que es Cristo, y luego una serie infinita de diosecillos, sino sólo un dios. Y vamos a empezar a verlo con un texto que los testigos de Jehová utilizan mucho en su primera parte y parece que olvidan en la segunda. Se encuentra en el capítulo 43 del libro de Isaías. Isaías 43, y ahí nos vamos a mover todavía durante unos minutos. Isaías 43, y versículo 10. Ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová. Hasta ahí los testigos de Jehová conocen muy bien el versículo. Pero dice a continuación, Aún mi siervo a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiese. La afirmación de Isaías es clara. Sólo hay un dios. No hubo ningún dios antes ni hubo ningún dios después. Aquí no habla de que hay un gran dios, Jehová, y después él formó a otro dios más pequeño, que es el Hijo, y luego otros diosecillos, como Satanás, los ángeles o los demonios. Aquí dice claramente que sólo hay un dios, y no hubo ninguno antes, ni habrá ningún otro después, ni se formó ningún otro después. Vamos a ir a Isaías, capítulo 44, Isaías 44, y versículo 6, donde aparece una afirmación bastante, bastante clara al respecto. Dice así en Isaías 44, 6, Esto es lo que ha dicho Jehová, el rey de Israel, y el recomprador de él, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el último, y fuera de mí no hay dios. Y la idea es bastante clara. No dice, bueno, yo soy el primero, soy el último, soy el dios más importante, y luego hay ocho mil dioses. Primero mi Hijo, después Satanás, después los ángeles, los demonios, etc. Él dice, fuera de mí no existe ningún dios. Isaías, capítulo 45. Isaías 45, y versículo 5. Dice así, Yo soy Jehová, y no hay ningún otro. Con la excepción de mí, no hay dios. De nuevo, la misma afirmación tajante. Solo hay un dios. No hay un dios grande, más otro dios más pequeño, que es el Hijo, más infinidad de dioses después. Solo hay un dios. Isaías 45, y versículo 14. Esto es lo que ha dicho Jehová. Los trabajadores sin pagar de Egipto, y los mercaderes de Etiopía, y los sabeos, hombres de alta talla, se pasarán ellos mismos aún a ti, y tuyos llegarán a ser. Detrás de ti andarán, en grillos pasarán, y ante ti se inclinarán. A ti orarán diciendo, realmente Dios está en unión contigo, y no hay ningún otro. No hay otro dios. Me parece que la afirmación de la Biblia es bastante clara. La enseñanza de la Biblia, de tapa a tapa, no habla de que hay muchos dioses, no habla de un politeísmo, como los testigos de Jehová, sino que habla de un solo dios. Ahora bien, la Biblia también enseña que ese dios existe en varias personas, que ese dios existe en una pluralidad de personas. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos siguientes. El primer texto, que yo les invito a que vayan a ver, y vamos a ver cómo es ese texto en el mismo original hebreo, se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio 6, y versículo 4. El texto en hebreo dice Ahora bien, la palabra que se utiliza para uno, en hebreo, que es Ejad, es uno compuesto de varios, no uno simple. Por ejemplo, cuando en Génesis se nos dice que Adán y Eva llegaron a ser una sola carne, la palabra que se utiliza también es Ejad. Por supuesto que Adán y Eva eran una sola carne, pero una sola carne compuesta de dos, de Adán y de Eva. Cuando en el libro de jueces se nos dice que el pueblo de Dios se levantó como un solo hombre, la palabra que se usa también es Ejad. Por supuesto que el pueblo de Israel se levantó como un solo hombre, pero estaba compuesto por muchos hombres. E incluso cuando se nos habla de cómo los espías que estuvieron en la tierra prometida, trajeron un ramo, un racimo de uvas, la palabra que se utiliza también es Ejad. Era un racimo de uvas, pero llevaba muchas uvas. Es uno, pero un uno plural. Y en este sentido, la Biblia insiste en que Dios es uno, pero uno formado por varias personas. Y fíjense, es algo que se ve con mucha claridad incluso en el Antiguo Testamento. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 1, y podemos empezar esto casi desde la primera página de la Biblia, y fíjense cómo Dios habla como un ser formado por varias personas. Génesis, capítulo 1, y versículo 26. Y pasó Dios a decir, hagamos un hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Versículo 27, y procedió Dios a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Dios habla como un ser plural compuesto de varias personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y sin embargo, en el versículo 27 no dice que Dios lo creó a la imagen de él y de otros que le ayudaron, sino que dice que lo creó única y exclusivamente a su propia imagen. Vamos a ver cómo Dios se sigue expresando como un ser plural, como un ser formado por varias personas. Génesis, capítulo 11, y versículos del 5 en adelante, dice así, Y procedió Jehová a bajar para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. A continuación, dijo Jehová, Mira, son un solo pueblo y hay un solo lenguaje para todos ellos y esto es lo que comienzan a hacer. Pues ahora no hay nada que tengan pensado hacer que no les sea posible que no les sea posible lograr. Versículo 7, Vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje para que no escuche el uno el lenguaje del otro. De nuevo, Dios se expresa como un ser que existe en varias personas. Dice, van a hacer esto, bueno, pues vamos y bajemos y confundamos su lenguaje. Vamos a ver otro texto más de los muchos que hay donde Dios se expresa como varias personas. Isaías, capítulo 6, y de nuevo vamos a ver como Dios se expresa como varias personas. Isaías 6, y versículo 8, dice así, Y empecé a oír la voz de Jehová diciendo, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios, de nuevo, otra vez habla como una pluralidad de personas. No dice quién irá por mí solamente, sino quién irá por nosotros. En este sentido, la Biblia deja bastante claro que no existen muchos dioses como pretende la teología de los testigos de Jehová. Existe un solo Dios y ese Dios existe a sí mismo en una pluralidad de personas, en varias personas. Y por eso no es extraño que la Biblia diga que Cristo es Jehová. Y vamos a verlo en los siguientes minutos. acompáñenme por favor otra vez al libro de Isaías Isaías capítulo 40 y vamos a ver cómo se habla claramente de que Cristo era el mismo Jehová que bajaba a la tierra. Isaías capítulo 40 y versículos del 1 en adelante. Isaías 40 del 1 al 3 contiene la profecía de cómo Juan el Bautista iba a preceder en el desierto a Jesús. Pero fíjense lo que decía la profecía de Isaías. Isaías 40 del 1 al 3 desde el 3 vamos a leer Isaías 40 3 Escuchen alguien está clamando en el desierto despejen el camino de Jehová hagan recta la calzada para nuestro Dios a través de la llanura desértica. La profecía es que habría un hombre en el desierto que precedería a Jehová nuestro Dios o efectivamente Jesús era Jehová nuestro Dios encarnado o Isaías desde luego se equivocó en su profecía y es bastante dudoso que ese fuera el caso. La Biblia estaba hablando de cómo el mismo Jehová vendría a la tierra Jehová nuestro Dios y sería precedido por Juan el Bautista. No solamente eso la Biblia también indicaba que sería el mismo Jehová el que vendría a salvarnos. Isaías capítulo 35 y versículo 4 contiene una afirmación clara de que Dios nos iba a lavar las manos en la cuestión de nuestra salvación Dios no iba a coger y iba a enviar a un Dios creado a un Dios pequeño a un arcángel a redimirnos sino que sería el mismo Dios el que iba a actuar precisamente para salvarnos a nosotros. Isaías capítulo 35 y versículo 4 dice así digan digan a los que están ansiosos de corazón sean fuertes no tengan miedo miren su propio Dios vendrá con venganza misma Dios aún con un pago Él mismo vendrá y les salvará la afirmación en este sentido en la Biblia es muy clara Dios no tiene la menor intención de que le sacara las castañas del fuego un ser creado un Dios pequeño un arcángel sino que era el mismo Dios el que iba a venir a la tierra era el mismo Dios el que iba a ser precedido por Juan el Bautista era el mismo Dios el que nos iba a salvar no otra persona a la que le enviara para de alguna manera quitarle esa preocupación ese mismo Dios era el que iba a ser vendido también por 30 monedas de plata acompáñenme por favor a Zacarías capítulo 11 Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento y vamos a ver como la profecía no solamente había previsto en cuanto iba a ser valorado el Salvador en cuanto iba a ser traicionado el Salvador sino que también expresaba como ese Salvador iba a ser el mismo Jehová no un Dios pequeño enviado para salvarnos Zacarías capítulo 11 y versículos 12 y 13 entonces les dije si es bueno a sus ojos denme mi salario pero si no absténganse y procedieron a pagar mi salario 30 piezas de plata ante eso Jehová me dijo tíralo al tesoro el valor majestuoso con el cual he sido valuado desde su punto de vista de consiguiente tomé las 30 piezas de plata y tiré aquello en el tesoro en la casa de Jehová Zacarías escribiendo casi 6 siglos antes del nacimiento de Jesús había dejado bien establecida la profecía que le había inspirado el Espíritu en un momento concreto de la historia el mismo Jehová vendría a la tierra y sería valorado en 30 monedas de plata ahora todos ustedes saben quien fue vendido por 30 monedas de plata y fue el mismo Jesús el mismo Jehová que había sido precedido por Juan el Bautista según la profecía de Isaías el mismo Jehová que iba a venir precisamente a salvar a la humanidad primeros cristianos y desde luego no era un Dios pequeño ni un arcángel ni un ser creado dice así en primera de Juan 5 20 pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo este es el Dios verdadero y la vida eterna y en ese sentido la afirmación de Juan es clarísima gracias a Jesús estamos en unión con el Padre ¿y quién es Jesús? pues Juan tenía una situación ideal una ocasión de oro para decir bueno ya sabéis que el Hijo simplemente es un ser creado es un arcángel es un Dios pequeño pero lo que dice Juan en ese momento de su carta es este es el Dios verdadero y la vida eterna amén amén con todo los testigos de Jehová se han ocupado en su Biblia de ir cambiando muchos de los textos donde precisamente la escritura nos habla de que Cristo es Dios y vamos a ver aunque solo sean dos o tres de estos textos cambiados en su versión del nuevo mundo vamos a ir a Tito Tito capítulo 2 y versículo 13 dice así en su parte final el texto habla de que mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y salvador Jesucristo el texto es bastante clara la esperanza de los creyentes es precisamente el hecho de la venida del gran Dios y salvador y salvador Jesucristo es bastante claro bien pues fíjense como traduce la versión del nuevo mundo mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del salvador Cristo Jesús por un lado queda el gran Dios por otro lado queda el salvador Cristo Jesús pero no es esto lo que escribió el apóstol Pablo cuando escribió a Tito él habla de que esperamos a nuestro gran Dios y salvador Cristo Jesús introduciendo un del los testigos de Jehová han cambiado totalmente el sentido de la frase vamos a ver otro texto más cambiado se encuentra en la carta a los romanos romanos capítulo 9 y versículo 5 a quienes pertenecen los antepasados y de quienes vino Cristo según la carne Cristo siendo Dios para siempre amén etcétera etcétera por los siglos amén el texto dice literalmente Cristo siendo o en cualquier versión que ustedes tengan puede decir Cristo el cual es o Cristo quien es Dios etcétera etcétera bien la versión del nuevo mundo traduce así a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino Cristo según la carne punto Dios que está sobre todo sea bendito para siempre amén por un lado queda Cristo por otro lado queda Dios que sea bendito para siempre amén aunque la palabra sea no está en absoluto incluida en el original de nuevo el texto de la versión del nuevo mundo intenta negar el hecho de que Cristo ese ese único Dios que fue profetizado que sería precedido por Juan el Bautista que iba a venir a salvarnos que sería vendido por 30 piezas de plata esto aparte de deshonesto es muy grave teológicamente vamos a ver otro texto cambiado Hebreos capítulo 1 Hebreos capítulo 1 y versículo 8 pero en relación con el hijo el padre que es el que está hablando dice el trono tuyo el trono tuyo o Dios por el siglo del siglo o por los siglos de los siglos pero es bastante claro el padre está diciendo Dios al hijo dice el trono tuyo o Dios etcétera etcétera pues fíjense como han cambiado este texto en la versión del nuevo mundo en la versión del nuevo mundo la versión que utilizan los testigos de Jehová dice así pero con respecto al hijo Dios es tu trono para siempre mientras que en el texto original griego y en cualquier versión que ustedes manejen el padre está llamando Dios al hijo en la versión del nuevo mundo dice Dios es tu trono para siempre lo que es un cambio bastante considerable y sin embargo yo diría que el tiro les ha salido por la culata como decimos en España porque si Dios es el trono del hijo alguien muy grande tiene que ser el hijo generalmente los reyes son más importantes que los tronos de los que se sientan de modo que incluso puestos a falsear el texto parece que les ha quedado bastante bastante mal en ese sentido vamos a ver otro texto cambiado de la versión del nuevo mundo y a continuación vamos a ver por qué se han cambiado estos textos acompáñenme ustedes a Éxodo 3.14 y vamos a ver otro texto cambiado bien interesante voy a leerlo primero en la versión valera pero pueden ustedes leerlo en cualquier versión que tengan en las manos luego veremos lo que han hecho en la versión del nuevo mundo dice así en Éxodo 3.14 respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros Moisés estaba preguntando a Dios bueno y qué nombre les voy a decir que tienes cuando los hijos de Israel me pregunten cómo te llamas y él dice yo soy el que soy diles yo soy me ha enviado a vosotros yo soy en ese sentido Eyé en hebreo es precisamente el título que Dios se da en ese momento fíjense ahora lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 8 y versículo 24 y fíjense lo que está diciendo Jesús aquí por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis Jesús estaba hablando con aquellos judíos y había mucha controversia sobre quién podría ser y las palabras de Jesús son bastante claras mira no le deis más vueltas vosotros sabéis que cuando Dios se manifestó a Moisés en aquella zarza le dijo yo soy y diles yo soy me envía a vosotros ¿queréis saber quién soy? pues os lo voy a decir si no creéis que yo soy moriréis en vuestros pecados el mismo Dios que se manifestó a Moisés es el que tenéis ahora delante de vosotros es el que está delante de vuestras narices y si no reconocéis ese hecho si no podéis aferraros a ese mismo Dios moriréis en vuestros pecados pero fíjense como han cambiado este texto en la versión de los testigos de Jehová en Éxodo 3.14 dice de la siguiente manera en vez de yo soy el que soy dice así ante esto Dios le dijo a Moisés yo resultaré ser lo que resultaré ser y añadió esto es lo que has de decir a los hijos de Israel yo resultaré ser me ha enviado a ustedes cualquiera descubre aquí al yo soy el que soy y en Juan 8.24 han traducido si no creéis que yo soy ese y vayan ustedes a adivinar que es eso de ese moriréis en vuestros pecados aunque por supuesto el ese no está en el original cambiando estos dos textos el de Éxodo y el de Juan parece que ocultan el hecho de que Jesús no era sino Dios encarnado y esto es yo diría que pero bien bien grave mientras que la Biblia nos muestra que existe un solo Dios mientras que la Biblia nos dice que ese Dios existe en varias personas mientras que la Biblia nos dice que ese Dios de una manera que no podemos comprender pero que es clarísima se encarnó un día en el vientre de una virgen que vivía en Galilea mientras que nos dice que ese Dios creció como un niño después como un joven y luego como un hombre mientras que nos dice que ese Dios según la profecía fue precedido por Juan el Bautista fue traicionado por uno de sus discípulos fue vendido por treinta piezas de plata y acabó muriendo en la cruz por nosotros frente a ese hecho de cómo fue el mismo Dios encarnado en un hombre el que tomó sobre sus hombros la cruz para morir en ella y redimirnos con su sangre la teología de la Watchtower intenta borrar todos esos textos en la escritura y al mismo tiempo decirnos no, no, mire Dios ¿por qué iba a molestarse? ¿por qué se iba a ensuciar las manos por nuestra salvación? mandó a un Dios creado a un arcángel para que se tomara ese trabajo si, a alguien le importábamos pero no lo suficiente como para ser el mismo el que llevara la cruz mediante la cual nos salvó en ese sentido realmente la traducción de los testigos de Jehová es aterradora pero aún más aterradora me parece su teología durante años me estuve preguntando de dónde podían haber sacado los testigos de Jehová unas ideas tan absolutamente retorcidas para traducir de esa manera su Biblia no existe ninguna Biblia como esta ninguna Biblia cambia los textos así esto había sido una inspiración original suya o se habían basado en algo y durante años me lo estuve preguntando hasta que lo descubrí de una manera absolutamente casual cuando los testigos de Jehová mencionan su traducción torcida de Juan 1.1 solamente se apoyan en otra versión que es igual una versión que es la versión de Johannes Greber que según ellos era un sacerdote católico estuve buscando la versión de Johannes Greber pues removiendo Roma con Santiago como decimos ahí en España a ver si podía encontrar cómo alguien había podido traducir tan mal como ellos el Nuevo Testamento y un día casualmente la versión de Johannes Greber cayó en mis manos y era una versión curiosa porque el autor decía que había recibido una ayuda especial a la hora de traducir su versión les voy a leer lo que dice Johannes Greber de su traducción una traducción que se parece como una gota de agua a otra gota de agua a la versión del Nuevo Mundo la versión de los testigos de Jehová en el prólogo de su traducción del Nuevo Testamento Johannes Greber dice así muchas contradicciones entre lo que aparece en los rollos antiguos y el Nuevo Testamento surgieron y fueron tema de las oraciones de Greber de las oraciones constantes de Greber pidiendo guía Greber se encontraba con que lo que él pensaba y lo que veía en el Nuevo Testamento era distinto de modo que oraba pidiendo guía fíjense a quién oraba pidiendo guía oraciones que fueron contestadas y las discrepancias clarificadas por el Espíritu Mundial de Dios la esposa de Greber una médium del Espíritu Mundial de Dios fue a menudo el instrumento para dar las respuestas correctas de los mensajeros espirituales al pastor Greber Johannes Greber había sido un sacerdote católico pero después se hizo espiritista y tenía que traducir de alguna forma el Nuevo Testamento y se encontraba con que el texto griego no coincidía con sus enseñanzas espiritistas él creía también que Cristo era un ser creado y que era el arcángel Miguel no creía tampoco en el infierno ni en la inmortalidad del alma y cuando iba traduciendo el Nuevo Testamento desde el texto griego se encontraba con que aquello era distinto de modo que pidió una orientación y como su esposa era una médium espiritista pedía a los espíritus que le aclararan cómo tenía que traducir Greber su Nuevo Testamento y los espíritus se lo decían y salió una cosa idéntica a la traducción de los testigos de Jehová ¿y sabían los testigos de Jehová que efectivamente Greber era un espiritista? pues sí aparece en distintas publicaciones de ellos diciendo que efectivamente era un espiritista en la talalla del 15 de febrero de 1956 en la página 111 y párrafo 11 dice así está muy claro está muy claro que los espíritus en los que el ex sacerdote Greber cree lo ayudaron en su traducción pero pese a que sabían que era un espiritista pese a que sabían que había espíritus demoníacos que le habían ayudado en su traducción ellos editaron la versión del Nuevo Mundo que era idéntica a la versión espiritista de Greber y parece que empezamos a terminar de atar cabos sobre quien dirige la sociedad de los testigos de Jehová en este sentido es bastante bastante claro esto no es una pura cuestión de especulación teológica esto no simplemente es una discusión académica lo que está en juego es mucho más importante la Biblia habla de que solamente existe un Dios y de que todos tendremos que comparecer un día ante ese Dios ninguno de nosotros va a poder decir a Dios bueno te podíamos interesar un poco nos diste unas normas morales querías algo de nosotros pero a fin de cuentas no te interesábamos tanto como para convertirte en uno de nosotros y morir en la cruz lo que la Biblia dice es que durante siglos hombres de Dios profetas inspirados por el Espíritu Santo mostraron claramente de manera repetida que era el mismo Dios el que iba a venir a redimirnos no se iba a lavar las manos con nosotros enviando a un simple arcángel en absoluto iba a decir bueno los hombres me interesan pero vamos no tanto como para complicarme la existencia estoy muy a gusto en el cielo y en mi trono se está muy bien como para bajar a la tierra por lo tanto voy a enviar a un arcángel la Biblia dice que efectivamente Dios mismo se encarnó y lo hizo por todos y cada uno de nosotros no por todos nosotros también por ti en cierta ocasión preguntaron a Wesley cuando él todavía no era creyente y viajaba en un barco había una tremenda tormenta y había observado que algunos de los que iban en ese barco no tenían ningún miedo en medio de la tormenta mientras el resto de la gente estaba aterrorizada era un barco del siglo XVIII que daba unos bandazos tremendos en medio del Atlántico y mientras la gente daba gritos y saltos en la cubierta aquella gente estaba cantando himnos al Señor muy tranquila y cuando pasó la tempestad Wesley se acercó a uno de ellos y le preguntó por qué era y dijo bueno yo es que sé que Cristo ha muerto por mí y Wesley le dijo bueno yo también creo que Cristo murió por la humanidad y él dijo sí pero no se trata de si tú crees que Cristo ha muerto por toda la humanidad se trata de si crees que Cristo ha muerto por ti específicamente ¿crees eso? y esto es algo tremendamente importante quizás si saliéramos a la calle mucha gente diría bueno yo sé que Cristo murió por todo el mundo pero eso no es importante eso es un simple conocimiento teórico es algo intelectual lo que Dios desea saber es ¿tú eres consciente de que Cristo murió por ti? ¿eres consciente de que Dios se encarnó por ti? ¿sabes que si tú hubieras sido el único hombre o la única mujer que hubiera pecado en el mundo y todo el resto de la humanidad hubiera sido fiel Dios hubiera hecho un hombre exactamente igual y hubiera muerto en la cruz por ti? y aún más importante que eso ¿has recibido a Jesús en tu corazón? eso es algo tremendamente importante lo que Dios te pide no es que te apuntes a una religión que pertenezcas a una organización o cosa parecida lo que Él está haciendo es llamando a la puerta de tu corazón porque quiere entrar ahí el mismo Dios que dejó su trono de gloria el mismo Dios que descendió a esta tierra que vivió durante 33 años como un humilde carpintero es el que ahora está llamando a la puerta de tu corazón y si tú no has abierto todavía esa puerta a Jesús es ahora cuando tú tienes que hacerlo y puede que quizá no tengas más oportunidades en ese sentido quien está llamando a la puerta de tu corazón no es un simple arcángel quien está llamando a la puerta de tu corazón no es un Dios pequeño no es un ser creado es el mismo creador al que tú un día ante el que tú un día vas a comparecer y Él pasó por todo el dolor por toda la vergüenza por todo el sufrimiento de la cruz y de su pasión precisamente para que tú un día tengas la gloria en frente de su trono y Él te está llamando esta noche y si es así no lo desatiendas que el Señor les bendiga y Él te está llamando